Que haré lejos de ti, prenda en mi alma Sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Que viva la victoria de Spurgo Pero que viva el viejo, sí, señor Y ya no te atreverá Sin vida, sorprendí en mí Y ya no te atreverá No te atreverá Y ya no te atreverá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video